Buenas tardes, vengan a todos ustedes, los amigos de la ciudad de Puebla, el día de hoy vengo con la finalidad de que éramos youtubers, ya voy un poco tarde porque tuve algunos problemas, sin embargo, vamos a ver si podemos llegar todavía, supone que yo estoy en nuestra isla y a hacer ayuda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!